Hola gente, bienvenidos, soy Paquejo, estos son los castellines que debería tener puestos y no tengo puestos y estos de anime también, vamos a reaccionar al capítulo número 3 de este anime en el capítulo anterior terminamos con una extraña cita en el que la chica parece que le iba a pedir algo todo apunta a que va a ser un misterio ya que han visto que nuestro prota a pesar de moverse lo justo y necesario y tener cara de morirse todo el rato es un tipo avispado, inteligente, así que probablemente le vaya a proponer algún misterio que ella no es capaz de resolver y culo, sobre todo eso, eso va a dar un hotel y tiene sexo, no lo sé yo estoy esperando ese anime, ese anime que me descuadre, que todo vaya hacia... no, y de repente, no, sexo, y yo, ¿cómo? pero solo ese episodio, luego que vuelva a la normalidad gente, ya saben, abajo sin censura, el botón de me gusta, le das a me gusta en el vídeo y yo me pongo súper contento súper contento, y todas esas cosas, les digo por cierto, me está encantando el hecho de que metan música clásica todo el rato eso le suma más uno directamente vamos, vamos me gusta pedir permiso para todo, podemos quedar, quedan, puedes escucharme, puedes ayudarme tío, tiro del tirón bueno, acá por lo de ser directos, no es lo suyo opening, ¿verdad? opening, ahora sí un opening, ahora sí bueno… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow, esta no es fácil Ahí se metió Una muy buena cantidad de drogas Porros, por la vena, por el culo Tu tío se lo pasó bien, May ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí había una chica que me pegaba Y era tu hermana La hermana del brota, ¿te imaginas? ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 ¿Cómo me acuerdo de esto? O sea y este ya tiene, ya tiene hilo. Ya ha cogido el hilo, ya ha sospecha algo. Hace un rato que no nos enseñan la cara de ella Probablemente esté llorando ¡Pum! Golpe crítico No le ha dado ni un salvo a su FOT o lo que lleve ella Y no se rinde, ¿eh? ¡Pum! 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 a lo mejor aquí no es tan así y 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 alguien llega o algo un paquete la hermana y y y y y y y qué clase de error te hace estar en la embajada resguardada y 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 qué conveniente esta carta y y y y y y todo es un misterio hasta encontrar la caja fuerte va a ser un misterio y 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 no quiere que entregan claramente a ver es importante que fritanga esté resfriada por lo tanto no vuela el olor que hay dentro al desodorante y tal supongo que será importante y el sospecha ya que hay dentro está ocurriendo un poco de guarería no 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 hay una chica escondida aquí pero vamos cien por cien ciento por ciento no 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 había fijado en la camiseta quiere ponerlo nervioso diciendo va a venir un profesor hay una chica en sujetador hay una chica en sujetador va a aparecer va a aparecer va a aparecer y ya le he pasado otras cosas esto ya no es normal y ya no es normal naruto y se va llega a potir luz y ya no es normal Por arte de magia. Es que estaba clarísimo. Para que se vaya un poquito la peste del sexo. Tenía infarrojos ahí. Que se activan. Y los avisa aquí dentro. Si se acerca a alguien. Para dejar de meter y sacar el pene. Y subirse los calzoncillos. ¿Están fumando porros? Estos están follando. No hay más. O las dos cosas. Claro. Y la otra tiene el resfriado. No huele bien. Si no ella misma hubiera hecho algún comentario. Como. Que raro huele aquí. Huele como a fricción de. Penichochos frotando. Por fumar solamente. Había una camiseta. ¿Bien? 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 ah he fallado en mi decisión la verdad me siento mal me retiro oficialmente adiós bueno el que faltaba me encanta que venga disfrazado de girafol y nadie haga un comentario al respecto nadie es como está haciendo lo de siempre y y y y joder qué susto quería que iba a hacer y y y y y y y y y Gracias. ¿Motivos por los que te pueden llamar héroe? Pensemos en eso. ¿Motivos por los que te pueden llamar héroe? Gracias. 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 Gracias.